Estos son algunos de los hombres que marcaron la historia del fútbol en Honduras en el Mundial España 82. Historia de un trienio de oro. Gran estreno, sábado 21 de julio, en el Auditorium Jorge Emilio Yar de la Universidad de San Pedro Sula. Boletos en taquilla, normal 100 lempiras, estudiante con carnet 80 lempiras. Historia de un trienio de oro.